Puro Morocho Por favor, si los leves su cumplea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños! Mi amor, ya te estás poniendo vieja ¡Wow! Y así, ¡ay! Eso no se dice ¡Ay, mi amor! Muchas felicidades Espero que hoy sea un hermoso día para ti Que sigas cumpliendo muchos, muchos, muchos años más Y que todas tus metas se cumplen Y que... Y que puedas... Ay, sí Y que puedas seguir a tu lado Celebrando todos los cumpleaños hasta el resto de tu vida ¡Te amo! Y que en el... Y que en el... ¡Gracias!